Bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo un vídeo que creo que os será súper útil y básicamente es cómo organizarse para los exámenes trimestrales o para los exámenes en general pero está más enfocado para cuando tengáis muchos exámenes de golpe Bueno, si todavía no me conocías, yo soy Natacha, soy una estudiante de segundo de bachillerato tercer trimestre, dándole duro, ya queda muy poco, muy poco para la selectividad, muy poco para acabar estoy que no me lo creo sinceramente, pero tengo unas ganas de acabar, que no os lo creéis, bueno yo y todo el mundo de segundo de bachillerato pero bueno, así que todo lo que voy a explicar en este vídeo es básicamente cómo lo hago yo así que espero que os vaya bien, ya os digo que cada persona se analiza diferente y cada persona posee su mundo en tema de estudios y cómo se analiza y qué le va bien y qué no, pero bueno yo os voy a explicar lo que me va bien a mí y espero que también os vaya bien a vosotros, no olvidéis de suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y también quiero que me dejes en comentarios cómo os analizáis vosotros y si se parece un poco a lo que os voy a explicar y también me gustaría que me dejáis en comentarios alguna sugerencia de mira podrías hacer esto o no sé cosas así y también me gustaría saber al final del vídeo cuando acabéis de ver y escuchar todo que me digáis qué es lo que vais a aprovechar o qué es lo que vais como a aplicar, no sé y eso, y espero que os sea muy útil y nada, empezamos con el vídeo si veis que bajo la vista o algo así es porque tengo mi chuleta que me he organizado todo el vídeo, lo que quiero decir para no perderme ni dejarme nada bueno yo creo que el primer punto y el más fundamental es apuntaros en la agenda qué días tenéis exámenes y hacer como una vista paranámica, es decir, si decís vale el lunes y martes tengo entre los dos días cuatro exámenes y luego tengo tantos exámenes, tengo tantos días para estudiarlo o sea la vista paranámica es como para que podáis visualizar la cantidad de semanas o días que tenéis para distribuir el tiempo y las horas y todo el siguiente punto que yo también quiero que es muy fundamental es tener claro qué entra en cada examen para eso os recomiendo que os hagáis una lista, cojáis un papel o en el ordenador, en un documento y ponéis física, entra este, este y este tema biología, entran tantos temas y así con todos, lengua, inglés, todas las materias con cada tema para tener muy claro qué es lo que tenéis que estudiar básicamente así tendréis todo como muy ordenado y sabréis perfectamente qué entra en cada materia y cuántos temas hay de cada una y en base a los temas que habéis puesto es hora de revisar vuestros apuntes ver qué apuntes os faltan, qué temas no tenéis del todo bien en vuestros apuntes o qué os falta básicamente así que el siguiente punto también muy fundamental es los apuntes unos buenos apuntes es la base de todo básicamente así que una vez tenéis hecha toda la lista miráis qué apuntes tenéis de cada tema que si os falta complementar cosas pues las añadís que si os falta añadir apuntes de un tema que no tenéis apuntes pues los hacéis básicamente para poder tenerlo todo muy claro y bien organizado y para ello os recomiendo que lo pongáis todo en una carpeta aparte es decir, si lo hacéis con la libreta pues no podéis arrancar las hojas porque ¿para qué? pero si lo hacéis todo con archivadores y hojas como hago yo por ejemplo que tengo mis archivadores y digamos carpesanos, no sé cómo le llamáis pues sacarlo todo de allí y ponerlo en otro carpesano especial que sea solo para los exámenes y pongáis en orden las materias con cada tema en orden también y así en los carpesanos tendréis las diferentes materias con sus respectivos apuntes y temas todo bien ordenado no hace falta que sea un carpesano, puede ser una carpeta básicamente así las típicas de acordeón digamos en las que ordenéis por temas y por materias yo lo que hago básicamente es hago dos archivadores un archivador con las optativas que sería mates, física, química y bio y otro archivador con las comunes que catalán, castellano, inglés, historia y filosofía así pues lo tengo dividido y bien ordenado pero bueno que también lo podéis dividir aún más pequeño ponéis en unas las optativas y en otras historias y filosofía y en otras las lenguas lo podéis dividir de cualquier manera como os vaya mejor a vosotros pero bueno que yo lo hago así, divido optativas y las comunes ya os digo que esto es importante que lo hagáis con tiempo que no lo hagáis los días antes de los exámenes porque no os va a dar tiempo preparar los nuevos apuntes os recomiendo que lo hagáis una semana antes de empezar los exámenes o incluso dos semanas para que os dé tiempo básicamente de reorganizaros y hacer los apuntes que haga falta porque también depende de la persona y cómo seáis si sois un poco de desastrillos y lo dejáis todo para el final y no tenéis casi apuntes pues os recomiendo que empecéis ya, os pongáis las pilas en estas cosas si lo hagáis todo el día básicamente tendrás que comprobar que lo tienes todo y ya está y ya podrás como para empezar a estudiar así que una manera de comprobar vuestros apuntes es comprobándolos con vuestros compañeros o vuestros amigos a ver qué tienen ellos y cómo lo tienen, si os falta algo o si no y aparte de complementarlo con vuestros amigos lo podéis complementar con el libro o con cualquier tipo de material que haya facilitado el profesor ya sea apuntes extras o algún vídeo de Youtube que podáis sacar apuntes ese tipo de cositas para complementar los vuestros o si el profe ha hecho algún esquema que os pueda servir no sé, ir como comparando para no simplemente tener los vuestros por si os falta algo y no sois conscientes incluso a veces que podéis pensar que lo tienes todo bien ordenado y que no te falta nada y luego otra vez no es así e incluso comprarlo con vuestros amigos o compañeros os puede ayudar a tenerlo o redactarlo de otra manera si tú tienes un esquema y tu amigo tiene una explicación del esquema pues coge la explicación y lo complementes con tu esquema o simplemente si tu compañero o amigo coge más apuntes en clase y tiene mucha más información pues que te deje ver esa información a ver cómo es con la tuya, la comparas y si ves que es mucho más completo la suya porque ha echado más apuntes pues como que coges su explicación y te la pones en tus apuntes básicamente esos pequeños detalles que os harán tenerlo todo súper bien ordenado y súper bien complementado que es súper importante vale, ahora vendría el, digamos, establecimiento de preferencias no sé muy bien cómo decirlo básicamente este establecimiento de preferencias, no sé es más encarado a las materias más difíciles o que tienen más temario os recomiendo que empecéis haciendo los apuntes o incluso estudiando con las materias que sean más difíciles para vosotros o que tengan más materia aunque sean fáciles pero que tengan mucha materia porque cuando habéis acabado con lo difícil y os falté lo más fácil será como mucho más ameno y mucho más rápido en cambio si empezáis por lo más fácil y luego os dejáis lo más difícil o más largo al final es como mucho más pesado y más cansado así que mi recomendación es que empecéis a tanto apuntes como estudiar con las materias más difíciles o más temario supongámonos que tienen igual de temario todas las asignaturas entonces lo dividirías por las que te cuesten más o las que menos te gusten, también es una opción hacer primero lo que menos te gusta y luego lo que te gusta así que si tienen igual de temario ya sabéis así que eso es muy importante, yo siempre lo hago así empiezo a estudiar como lo más difícil o lo que menos me gusta que digo, esto cuando antes se me lo saca encima mejor, pues así ahora viene el punto clave de este vídeo y de toda la organización aparte de los apuntes claramente y de tener claro que es entrar en cada materia viene la joya de la corona que serían los horarios súper 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 importante para distribuir el tiempo y organizarlos súper bien ya os digo, es lo más importante y bueno, ahora os explicaré más o menos cómo hago yo mis horarios y cómo podéis hacerlos vuestros y cómo sería el horario ideal y aparte de explicaroslo, os dejaré en pantalla al final del vídeo unas plantillas que he hecho yo que las podéis usar para vuestros horarios las hacéis una captura, lo ponéis en un documento y lo imprimís ya tenéis un horario, básicamente ya veréis que tenéis que complementar con vuestras materias, pero el horario ya está como establecido así que al final del vídeo pues podéis encontrar este horario pero bueno, primero os lo voy a explicar y luego ya os digo que al final tendréis como la plantilla que pienso que puede estar súper bien básicamente el horario te sirve para distribuir muy bien el tiempo para poder aprovechar también muy bien el tiempo que es también muy importante porque si te lo distribuyes y no lo aprovechas no sirve para absolutamente de nada y para ser muy productivo, que cuanta más productividad mejor y os voy a hablar de dos tipos de horarios un horario de fin de semana y un horario de entre semana y de este entre semana habrán dos de este tipo uno durante exámenes trimestrales y o exámenes y el otro durante clases normales pero que por la tarde pues estudia ya me vais a entender cuando os lo explique primero voy a empezar con el horario de fin de semana el fin de semana está para aprovecharlo al máximo para estudiar lo máximo posible y ser muy productivo os recomiendo que un fin de semana también descanséis no solo siempre estudiar que durmáis pues lo que tengáis que dormir cuando estudie un fin de semana para exámenes suelo empezar sobre las 8 o 9 de la mañana 8 y media en esas dos horas nunca más tarde intento que no sea más tarde para aprovechar el máximo la mañana si empezáis a las 8 es muy buena hora porque tenéis toda la mañana y os recomiendo que hagáis de 8 a 2 de la tarde o 1 y media también depende a qué hora comáis obviamente haciendo descansos ahora os hablaré de los descansos y todo este tema entre que coméis y descansáis pues pasa una hora, hora y media e incluso dos depende de cómo llevéis pues el temario y ya después serían no sé las 4 o 4 y media de 4 y media o 4 a 8, 8 y media, 9 os recomiendo más que paréis sobre las 8, 8 y media también depende a qué hora cenéis y al terminar sobre las 8, 8 y media también depende de la gente cómo os vaya mejor esto es muy general ya vendría el momento de ducharse cenar y ya descansar y dormir y ya está ahora os voy a hacerlo como mucho más estructurado y que se entienda mejor incluso por mis vlogs y por mis vídeos ya sabéis que yo estudio con la técnica Pomodoro que consiste en estudiar 25 minutos y descansar 5 es una técnica súper eficiente y que a mí me va muy bien os la recomiendo muchísimo y al estudiar 25 minutos tu cerebro como no sé, no le das tiempo a que se colapse además que los 25 minutos pasan súper rápido estudias eres mucho más productivo tienes la mente mucho más ágil digamos entre comillas no sé cómo decirlo ya luego descansas y otra vez y así aguantas mucho más estudiando que si estudias 40 minutos o una hora seguidos yo por ejemplo desde que hago esa técnica soy incapaz de estudiar una hora seguida sin parar es que no puedo mi cerebro se colapsa y se lo llego a conseguir luego ya no rindo más en plan necesito descansar mucho más rato porque tengo el cerebro colapsado y vosotros mismos incluso bueno estudio 25 minutos no es tanto se hace como más ameno y como que te ato convences de que no es tanto pero si vas sumando los 25 minutos pues se van haciendo obviamente horas y es mucho más productivo así que os animo a que lo probéis y que me dejes en comentarios a ver qué tal y también quiero saber si ya conocéis esa técnica o si ya la seguís bueno si me seguís obviamente ya la conoceréis pero bueno que pues si hay alguien nuevo por aquí en medio y como os he dicho antes estudiar primero lo más difícil yo por ejemplo soy mucho más productiva por la mañana que no por la tarde no sé cómo os va a vosotros hay gente que es más productiva por la noche pero yo por la noche soy cero productiva no me gusta nada estudiar no puedo y por la mañana es cuando más productiva soy así que os recomiendo que si también sois así de productividad por la mañana o por la tarde que estudiéis lo más difícil o que tenga más temario primero e incluso podéis hacer por la mañana lo más difícil y por la tarde como lo más ameno lo más chill digámoslo así yo por ejemplo prefiero estudiar primero biología por la mañana que es mucho más de memorizar y por la tarde mates que es como más de practicar y tal pero bueno ya depende de cada persona en la plantilla lo tendréis pero bueno os lo digo por aquí podéis hacer de 8 a 10 estudiar matemáticas pero con la técnica Pomodoro pues 25 minutos estudiar 5 descansar y así hasta que sean las 10 de 8 a 10 después descansas 10 minutos y cuando han pasado esos 10 minutos continúas otra vez otras 2 horas con otra materia y también con la técnica Pomodoro y luego ya serían las 12 y 10 porque habrías estudiado de 10 y 10 a 12 y 10 y te quedarían aún otras 2 horas hasta las 12 de la tarde que sería la hora de parar ya que ya se habría acabado como la mañana en sí y de 12 y 10 a 12 y 20 estos 10 minutos vuelves a descansar 10 minutos y cuando han pasado estos 10 minutos que ya son las 12 y 20 te pones otra vez otras 2 horas o 1 hora si ya ves que ya vas a comer es que ya os digo depende de qué hora comáis y vuestros horarios pero lo podéis hacer así podéis hacer 2 horas 2 horas y 1 hora como os vaya mejor y ya por la tarde después de comer pues lo mismo pero con las horas de la tarde básicamente pero igual y en los descansos lo que podéis hacer es dar una vuelta por la casa ir al baño comer algo beber algo os recomiendo que no toquéis mucho el móvil porque si no es como os costará más poneros porque ya os distraeréis y queréis pues si habéis algo en el móvil que dura más de 5 minutos pues lo queréis ver y os engancháis y ya luego perdéis tiempo así que os recomiendo que no miréis el móvil en los descansos no sé vete a tocar tu mascota o si es que tienes mascota no sé haz otra cosa que no sea tocar el móvil para pues poderlo ponerte rápidamente otra vez a estudiar y bueno pues entre ahora entre estos descansos pues comer algo no sé algo pequeño beber un zumo un agua un refresco algo incluso lo que sí que podéis mirar del móvil es contestar mensajes de whatsapp pero no redes sociales porque las redes sociales es lo que se engancha a estar más tiempo con el móvil en cambio si contestáis un par de mensajes pues como que es menos probable que os enganchéis también depende de cada persona pero yo suelo contestar mensajes pero no entrar en redes sociales porque es lo que me engancha a seguir queriendo ir viendo más vídeos o cosas y pues no luego no avanzo así que os recomiendo que no toquéis el móvil en el sentido de redes sociales y esto sería como el horario del fin de semana ya os digo que os dejaré la plantilla para que lo podáis ver mejor y os lo imaginéis como mejor y ahora vendrían los horarios en tres semanas primero vamos a empezar con las semanas que no tengáis exámenes que solo tengáis que aprovechar la tarde y ya está básicamente cuando vuelvas del colegio o de la universidad de donde sea que vengas y yo por ejemplo vengo del colegio como y ya luego me pongo a estudiar o a hacer cosas os recomiendo que cuando estéis como descansando de la comida aprovechéis para planificaros lo que tenéis que hacer o que queréis hacer o como queréis distribuir el tiempo y también tengáis en cuenta que no solo tenéis que estudiar sino que tenéis que hacer pues o trabajo esos deberes que tengáis muy claro lo que tenéis que hacer para distribuir muy bien el tiempo y yo pues cuando vengo del colegio y es como esta rutina me pongo de 4 o 4 y media a la tarde hasta las 8 8 y media 9 depende que día y cuántas cosas tengáis que hacer pero intento primero hacer los deberes así ya me los quito de encima y ya luego pues estudio y así aprovecháis al máximo el día a la tarde y las horas en general y bueno si hacéis alguna actividad extraescolar o deporte pues ahí ya os podéis organizar según vuestras cosas y actividades ya os digo esto es solo como una idea general de lo que podéis hacer y ahora vendría la entre semana cuando hay exámenes es decir yo mi semana de exámenes pues voy al colegio hago los exámenes y vuelvo suelo tener dos exámenes por día menos el primer día que siempre tengo tres pero bueno que cuando tengo dos acabo a la una y media o una y media así llego a casa como y ya luego me pongo a estudiar eso es mi plan mi día básicamente y estudio las dos materias del día siguiente si tenéis solo un examen pues estudiáis solo para ese examen y si tenéis dos pues los dos y también tengo que decir que yo entre semana aprovecho también las mañanas es decir si yo mis exámenes mi horario es de nueve a una y media de nueve a once el primer examen luego tengo media hora y luego tengo otras dos horas para el siguiente examen entonces yo lo que hago como a las nueve es una hora tarde para entrar al colegio porque no es muy pronto yo de normal entro a las ocho que quieras que una hora antes se nota bastante lo que hago es levantarme muy muy pronto para repasar y me levanto sobre las cinco cinco y media entre cinco y seis depende como lleve el temario y como vea que estoy preparada si me veo muy preparada pues me levanto a las seis y estudio de seis a ocho y media hasta que tengo que salir de casa y si veo que voy súper súper justa pues a las cinco pero bueno que os recomiendo si os va bien que hay gente que no le va para nada bien y gente que sí que os levantéis pronto tampoco os paséis y os levantéis a las cuatro de la mañana porque lo veo una burrada o sea hay gente que de mi curso que lo hace me parece una locura cinco y media seis ya es una hora un poco más asequible pero a las cuatro de la mañana y también depende de que ya te vayas a dormir como que no cuadran las horas de descanso no hagáis eso por favor pero bueno levantarse a las seis de la mañana para repasar o estudiar acabar de estudiar repasar pues yo sí que lo veo bien y algo muy muy importante durante esta época de exámenes es que os vais a dormir temprano que durmáis entre siete y ocho horas e incluso si podéis más pues mejor yo duermo siete horas y media ocho porque yo me suelo ir a dormir de diez a diez y media más tarde no porque si no no consigo dormir tantas horas y me levanto a las seis y media más o menos depende del día es que ya depende del día pero duermo siete horas mínimo siempre intento otra cosa muy importante durante los exámenes es descansar ya os digo no tiene que ver con dormir descansar significa descansar la mente no os machaquéis a estudiar y sin parar no hacer descansos es muy importante en serio muy muy importante porque estudiéis mucho más sin parar no va a ser más eficaz al contrario vuestro cerebro y vosotros vais a colaborar antes y va a ser peor y otra cosa súper importante y mega ultra fundamental es que comáis bien aunque no tengas hambre come porque sin comida tu cuerpo no rinde tú no rindes es mucho más complicado y es la base para que puedas pues como funcionar tu cerebro necesita azúcar necesita comida así que te recomiendo que no te saltes ninguna comida incluso que comas un poquito más de lo normal por favor por favor estos tres puntos dormir comer y descansar es lo más importante básicamente por vuestro bien no por otra cosa así que así serían mis semanas con exámenes y sin exámenes ya os digo sin exámenes pues aprovecho la tarde y avanzo lo máximo posible y con exámenes pues lo mismo pero simplemente estudiando y por la mañana pues aprovecho también para estudiar y es de pasar y por ejemplo si ese día tengo dos exámenes primero tengo el examen de mates y luego tengo el examen de biología pues de 6 a 7 de la mañana estudio biología que es como el examen que tengo más tarde y de 7 a 8 pues estudiaría mates que es el que tengo primero creo que lo he hecho en este orden pero bueno que estudiéis primero el examen que tenéis más tarde y luego el examen que tengáis más temprano para pues ir refrescados del examen que os toca en ese momento yo lo hago así y la verdad es que me funciona bastante bien tengo que decir y ahora os vengo a dar unos tips todos muy importantes y algunos ya os lo he ido mencionando uno es aprovechar el tiempo es que es fundamental si no aprovecháis el tiempo pues no vais a digamos llegar es que súper súper importante ser lo más productivos posibles está muy relacionado con el primero productividad y aprovechar el tiempo se puede decir lo mismo comer bien ya os he dicho que es muy importante no saltaros ninguna comida descansar mucho hacer pausas tomaros su tiempo y dormir mucho y dormir 7-8 horas mínimo 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 minimísimo otro tip que os podría ir muy bien es quitaros las distracciones es decir quitaros cuando estéis estudiando cualquier distracción que tengáis en la mesa cualquier cosa que podáis instraeros pues os lo quitáis e incluso os recomiendo que os quitéis durante los exámenes las redes sociales que desinstaléis todas las redes sociales Instagram y demás porque así básicamente os podréis centrar en vosotros mismos y en el estudio y quieras que no Instagram o sea va a estar allí tampoco te vas a perder mucho ya lo verás da igual yo tengo amigas que se quitan las redes sociales cuando tienen exámenes yo no porque con el tema de Youtube pues se me hace un poco más complicado y pues sé controlarme y sé no coger el móvil y sé aguantarme así que si no soy capaz de aguantaros de coger el móvil o una lo pagáis directamente para pues de como más pereza si lo veis a vuestro familiar más cercano de la casa en plan toma guárdelo y hasta tal hora no me lo deis por mucho que te suplique no me lo deis o ya directamente os quitéis las redes sociales lo que veáis que sois más capaces de hacer si simplemente apagando el móvil ya bien pues ya está ya os digo depende de cada uno y otra cosa que también podéis hacer si no queréis como instalar todas las aplicaciones porque puede ser como un poco más podéis desactivar las notificaciones así no os llegará nada y no os vais a distraer cosa que yo eso sí que lo voy a hacer no me quito nunca las redes sociales pero las notificaciones sí y otro tip muy 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 importante es céntrate en ti en tus exámenes nadie te va a hacer los exámenes lo vas a hacer tú eres tú tus exámenes lo hagas tú no te lo vas a hacer tu amigo con lo que hablas todo el rato no el examen lo vas a tener que hacer tú no tu amigo o amiga o quien sea así que céntrate en ti mismo en aprovechar el tiempo tu tiempo y tus notas básicamente es que es tu futuro tus cosas así que hasta aquí todas mis recomendaciones espero que las podáis aplicar y por aquí os dejo las plantillas de los horarios y de verdad que espero que os sirvan un montón dejadme en comentarios como lo hacéis vosotros si os vais a aplicar a uno de estos no sé tips y si os vais a guardar las plantillas yo creo que os pueden ir muy bien así que sin nada sin más dilaciones hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!